Música Tenemos desde rejuvenecimientos faciales, tratamos manchas, sus líneas de expresión, también hacemos masajes y nuestro tratamiento estrella que es adelgazamiento. Música Nosotros, y me corrijo usted por favor, nosotros tenemos un botadero municipal, un vertedero, verdad, ahí no hay manejo, ahí no hay manejo, eso da pena, el donde la bolsita suya llega, repito, el que pone la bolsita ahí a la paga de la cuneta, esa bolsita va a dar un vertedero, allá, aquí al este de la ciudad blanca, penoso, porque el viento se lleva las bolsas y todos esos materiales caen, incluso están en el Felipe Pérez, por mal manejo de años que ha tenido la Municipalidad de Liberia. Ahora si don Alejandro, esos desechos no los manejamos nosotros, sino que la Municipalidad de Liberia años atrás suscribió un convenio con Tecno Ambiente, una empresa ubicada en Miramar de Punta Arenas, para que vía camiones, verdad, pesados, esa basura sea trasvasada, sea llevada desde Liberia, diariamente y hasta Miramar. Por ahí vamos viendo don Alejandro. Sí señor. Lo que don Alejandro nos indica y ya él va a detallar es que, ¿quién pesaba esa basura? Es decir, no es de gratis que estamos llevando Miramar o la empresa Tecno Ambiente no nos está diciendo, oiga Liberia, que bien, ustedes están produciendo desechos, nosotros les hacemos el favorcito aquí para que ustedes vengan y lo depositen y ustedes sigan con su verdadero penoso ahí en la Ciudad Blanca. No se maneja así don Alejandro. Y entonces, ese trasvase, verdad, tiene un costo don Alejandro. Lo que don Alejandro Morales nos va a explicar es que no se pesa, no se pesó en el vertedero los desechos que iban. Dependiendo del peso la empresa nos cobra, don Alejandro, deténgase ahí por favor, porque cuando usted empieza a investigar el tema y usted propicia esta investigación, don Alejandro Morales, gracias a su gestión él propicia la creación de un órgano, director, ¿verdad? Sí señor. Que es un órgano como un grupito investigador para saber por qué la basura no se estaba pesando. Es decir, don Alejandro, de aquí usted puede asumir que salían 10 toneladas y allá Tecnoambiente cobraba 10 toneladas. ¿Cómo sabíamos realmente don Alejandro si salían 10 toneladas o si salían 5 o si salían 4 y allá había que pagar eso en Tecnoambiente? Cuéntanos. Sí, don Alejandro, precisamente ese es en mi obvio el asunto y la debilidad que realmente se ha venido manejando a nivel de la municipalidad en relación a las cargas de desechos sólidos que llegan allá a Miramar y la empresa es la que realmente pesa y ese es el dato que facilita realmente a la administración y emite sus facturas y basado en esa información es que la municipalidad paga. No sabemos si fueron 10 toneladas o 20 toneladas, ahí se actúa a la fe o a la confianza que emite la empresa. Y a raíz de esa situación fue que se instauró un órgano de proceso y que el responsable de esto era el señor Otarola, que es el coordinador de medio ambiente por la cantidad de dinero que realmente se están pagando. No se sabe si esa cantidad de dinero es correcta o es incorrecta porque solo tenemos la información únicamente de la empresa y debe haber un control cruzado efectivo que debe llevar la municipalidad y a la fecha no existe, señor don Eduardo. Y realmente eso nos preocupa porque es una fuga dinero, no son 20 colones, 10 colones, 10 colones, son millonadas realmente que haya, es como un saco con un hueco y realmente eso no ha habido preocupación, no ha habido interés de la alta administración por corregir realmente esa debilidad y por ese motivo yo le pedí un informe al señor auditor respuesta del informe que habían emitido de las debilidades encontradas en el transporte de los desechos sólidos a Miramar de Suntarenas. Gracias. Gracias.